¡Miren allá en el cielo! ¡Es un nave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Hola, hola, hola, paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, paccheros, pues sí, lo que están viendo en pantalla es la encuadadora 3 en 1, algo que es demasiado esperado por la comunidad. Y aquí tenemos la encuadadora del Jinjang, la de Luna Sangrienta, claro que sí, los cachitos dorados y los pandilleros. Entonces vamos a ver un poquito todo sobre esta encuadadora, todo lo que ustedes deben saber para que no la vayan a embarrar, porque la pueden llegar a embarrar en esta encuadadora. Entonces, cuidadito con eso. Véanse el video completito, que está demasiado bueno, va a estar muy bueno. Desde ya, vayan dejando su like, a ver si en este video llegamos a lo que sería más de... A ver, a ver, una meta de más de 60 likes. Yo creo que llegamos facilito, ¿vale? Entonces, a ver, dejando likes ahí. Y también, también los invito a que me sigan en lo que sería Vigo, ¿vale? Se van ahí al comentario fijo, descargan Vigo desde ese link, se crean su cuenta con Google o con correo, y ahí me siguen como Checho y Doypaca, ¿vale? Y también para decirles que el día de mañana o el viernes voy a estar haciendo un torneo por Pase Elite, y sí, todos ustedes pueden participar, pero tienen que hacer eso, ¿vale? Ese es el requisito, descargar Vigo desde el link e ir a seguirme, ¿listo? Pero ya dicho todo esto, pues dejémonos de rellenito y vamos con el tema. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Comenzamos metiéndonos por aquí dentro de la incubadora y hay algo muy importante, y es que tenemos que ver que las incubadoras no tienen el nombre de lo que serían las incubadoras, o sea, no es que aquí se llame Luna Sangrienta, no se llama Yin Yang, y no se llama Pandilleros, ¿listo? Sino que se llama Token Royal W, Token Royal R y Token Royal P. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Primero, debemos identificar cuál skin nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero esta skin. Ya sé que la más barata, pero igual está muy bonita. O sea, yo digo que todas las skins igual son bonitas. Y, por otra parte, como ustedes pueden ver, pues no es que tenga muchas piedras evolutivas, que digamos. Así que, bueno, igual yo quiero esta, porque pues ya, digamos, de lo que sería el Yin Yang, tengo esta, y de lo que sería los cuernitos, pues tengo esta. Porque en el tiempo en que llegó, pues la verdad que a mí me gustó fue el azul. Tenía para mucho más, pero me gustó el azul. Entonces, ya sabemos, Token W, Token R y Token P. Yo quiero el Token P, así que ojo con eso. Luego, pues nos venimos a la parte de aniversario, y lo que vamos a hacer por aquí es que nos venimos hasta la parte de arriba. Bueno, por aquí nos están regalando una cosita por infligir 555. Ok, está muy bien. Por aquí tenemos lo que sería... A ver, buscamos, buscamos, buscamos. Me cambiaron todo de la noche a la mañana, ¿qué pasó? Bueno, y pues tenemos esto, sesión 3 en 1, bonus 3 en 1 y intercambio 3 en 1, ¿listo? Y aquí tenemos 3 en 1, o sea, todo esto es 3 en 1, ¿listo? Entonces, aquí hay muchas cositas importantes. Lo primero es sesión 3 en 1. Por abrir el juego, por iniciar sesión, nos están regalando una pirámide. Una pirámide equivale a lo que sería un pergamino. Con una de estas pirámides más piedras evolutivas podemos cambiarnos una de las skins. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo necesito una pirámide y tres piedras evolutivas para cambiarme la skin que quiero. Entonces, recordemos que yo quiero es la P, ¿listo? Entonces, este es Token Royal P, Token Royal R y Token Royal W. Como ya entienden que el Token Royal P, que es el que yo quiero, es este arriba. Entonces, ya, chuleamos en esta partecita de acá. Como ven, ahí tocamos, chuleamos y le damos en obtener. Ahí está. Ojito, porque hay mucha gente que en esta parte la está embarrando. No se fijan bien cuál es el token o la pirámide que necesitan. O el pergamino que necesitan, como ustedes lo quieran llamar. Y se eligen otro y luego van a la encuadora y se dan cuenta, pues, que la embarraron. Luego, pues, tenemos bonus tres en uno. ¿Esto qué es? Recargamos un diamante y nos dan otro tokencito. Ojito con esto, porque recargamos un diamante y nos dan otro tokencito. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Tenemos Token Royal P, Token Royal R y Token Royal W. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues, si recargamos el diamante y podemos elegir otro tokencito. Igual, podemos elegir el mismo, digamos el P. Y yo, por mi parte, con el P y con seis piedras evolutivas, podría estar sacando las dos skins. La femenina o la masculina. O podría estar con cinco piedras evolutivas, pues, sacando esta, que igual está un poquito mejor. Así que, bueno, pues, habría que estar persiguiendo lo que serían cinco piedras. O, por otra parte, me puedo sacar solo un P para sacar esta. Y, por ejemplo, un R para sacar, digamos, esta. ¿Vale? O lo que sería un W para sacar esta. Entonces, ahí es cosa como de que ustedes vayan viendo qué tienen, cuántas piedras evolutivas tienen y qué quieren. ¿Listo? Esta skin, la verdad, que a mí me parece muy bonita para jugar con skins femeninas. Está muy bien. Y, bueno, pues, aquí estamos en intercambio tres en uno. ¿Listo? Entonces, estos son los Tokencitos S. Pero, entonces, antes de explicar esto, pues, vamos a recargar y ahorita volvemos. Y, bueno, mucheros, pues, ya después de hacer la recarga, pues, como ven, ahí arriba tengo 260 diamantes. Entonces, bueno, vamos a ver. Por aquí venimos, evento de recarga. Y ya tenemos. Por recargar un diamante, pues, nos dan lo que sería la pirámide o Token Royaleza. Entonces, bueno, pues, vamos a obtenerla por aquí. A ver, ahí está obtenida. Le damos OK. Y vamos a ver de nuevo en el evento. Y ahorita sí les voy a explicar lo que ahorita les estaba explicando. Y es que aquí en intercambio tres en uno, pues, hay algo muy importante. Y muchos que dicen, bueno, el Token S, que sería un Token como universal, ¿para qué funciona? ¿Podemos utilizarlo para cambiar algún skin o algo así? Pues, la verdad que no, pactero. Entonces, bueno, otra cosita es que acuérdense que aquí en bonos tres en uno, por recargar un diamante, pues, nos dan otro. Entonces, yo había dicho que quería el Token P. ¿Listo? Que sería Token de pandilleros. El gratis lo elegí P. Aquí también lo elegimos P. Muy bien, ya debería tener dos P. Muy bien, ahí está. Y ahorita lo que podemos ver aquí es esta imagen, pacheros. Por recargar un diamante nos dan uno. Por recargar 300 diamantes nos dan dos. Y por recargar 500 diamantes nos dan tres. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué tantas pirámides? ¿Para qué tantos tokens? Pues, si nos venimos aquí, pues, vamos a ver que si tenemos uno de estos, vamos a necesitar un pergamino antiguo de lo que sería o la de pandilleros, o lo que sería la encuadra de luna sangrienta, o lo que sería la encuadra del yin-yang, perdón. Entonces, bueno, vamos a necesitar uno de esos. Pero, si no lo tenemos, pues, lo que vamos a necesitar es recargar 500 diamantes para tener tres de estos e intercambiarlo por un token de cualquiera de estos. Puede ser el P, puede ser lo que sería el R, o puede ser el W. ¿Listo? Entonces, fíjense que en sí, la recarga de un diamante nos sirve mucho para obtener este tokencito de aquí, pero, pues, el token universal no sirve para nada si no es que recargamos los 500 diamantes. Si recargamos los 500 diamantes, ahí sí funciona y sirve. O, si tenemos un pergamino de los antiguos, ¿vale? Si tenemos un pergamino de cualquiera de las encuadoras, pues, podemos cambiar por uno de sus tokens. Token P, token W, o lo que sería token R para el yin-yang, o también por una piedrita evolutiva. Entonces, bueno, así, va funcionando lo que sería el evento. Nos metemos por aquí en el Look Royal y van a ver que tengo dos tokencitos. Listo, a la incubadora aquí nos metemos, nos metemos aquí en intercambiar y vamos a ver que tenemos dos tokencitos en lo que sería esta. Como ven ahí arriba, pues, tengo dos tokencitos de la P, que sería la de pandilleros, porque voy a ver si me saco esta incubadora, que la verdad que me parece muy bonita, está muy bonita. Ustedes déjenme en los comentarios, es que no sé, pero a mí los trajes más baratos siempre son los que más me gustan. No sé por qué, pero me parecen más bonitos los baratos. Fíjense que este me parece mucho mejor que este. No sé por qué, pero me parece mucho mejor. Entonces, bueno, pocheros, pues, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos hasta un próximo video. Espero que les haya gustado y les haya servido este videito ahí para explicarles un poquito cómo va toda la cosa con las pirámides y demás. Recuerden, fíjense bien lo que quieren intercambiar y fíjense bien en el nombre de la pirámide o del pergamino para que no la embarre. Y, bueno, pues, no se les olvide decirle el link en vivo. Ya saben, van ahí al comentario fijo, descargan vivo desde ahí, se crean su cuentita, me siguen como ChachoyPack, que ahí vamos a estar haciendo el torneito. Esta noche los espero en el directo, pasen por ahí, saluden, jugamos de todo. Ahí la pasamos súper chévere, así que, bueno, pues, los espero por ahí. Nos vemos hasta un próximo video. Ven su like y su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les dio. Nos vemos y chau, chau. Gracias. 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 Gracias.